Aprendimos a querer Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Che Comandante Desde la historia dismana Che Comandante Cuando toda Santa Clara Che Comandante Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Che Comandante Te conduce a nueva empresa Che Comandante Donde esperan la firmeza Che Comandante De tu brazo libertad Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tienes quemando la brisa Che Comandante Con soles de primavera Che Comandante Para plantar la bandera Che Comandante Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Che Comandante Como junto a ti seguimos Che Comandante Y con fidel te decimos Che Comandante Hasta siempre Comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara